Desde que se anunció el alto índice de validación en torno a las vacunas de Pfizer y Moderna contra el coronavirus, las empresas del sector del frío industrial también están inmersas en esa carrera contra la enfermedad, en este caso para almacenarlas a temperaturas extremadamente bajas y conservar así su efectividad. Una labor que se viene desarrollando a lo largo de las últimas semanas en esta empresa ubicada en la localidad de Lucena. Cuenta con una división especializada en el sector médico, farmacéutico y de laboratorio que trabaja, en este caso, fabricando los ultracongeladores en los que se van a guardar las dosis. La tarea es muy compleja. Primero se fabrica el elemento metálico, se ensambla el armazón del mueble, después se realiza el montaje eléctrico y el frigorífico y... Y posteriormente, que es donde nos encontramos, pasan por unos estrictos, bueno se carga de refrigerante y pasan por unos estrictos controles de calidad para asegurar que cumplen adecuadamente con su función y posteriormente se embalan y van al almacén. En las últimas semanas han triplicado la producción de estos sofisticados ultracongeladores. Pueden almacenar entre 110 y 800 litros, llegando a 250.000 dosis en elementos como este. Fabrican de media unos 12 ultracongeladores diarios, de tal forma que una vez almacenados, se agotan casi de inmediato ante la gran demanda de estos dispositivos. Nosotros no solamente vendemos en España, sino que prácticamente la mitad de nuestra producción va al extranjero. Vendemos desde diferentes países de Europa, Alemania, Inglaterra, Italia, Francia, prácticamente en todos los países de Europa. Vendemos también en Sudamérica, estamos vendiendo también en el norte de África, algún equipo ha ido también al sudeste asiático. Esta empresa lucentina cuenta con 600 trabajadores y factura en torno a 70 millones de euros anuales.